...que está llegando, agarre el asiento al lugar y da el afecto de que no se pierda el detalle de lo que hoy va a acontecer en este lugar porque las cosas se van a poner color de hormiga señores, hoy evento no apto para cardíacos si señor, llegan los coros bárbaros, rancho, la misión del señor Hugo Figuerea en todo su esplendor, 11 corazos nos presentan en esta tarde noche de jaripeo aquí en Juchitepec, Estado de México, y lo da el señor de las agonías y vaya palomilla extraordinaria que hoy nos va a acompañar, la orgullo morenense del señor travieso de Apatlaco y oye, oye, vale la música, manda Cerro Grande y manda la telita de Morelia las cosas se van a poner alegres, pero mientras tanto señores, a seguir en el instante le encargamos que visite la cantina Barra, tenemos las cervezas bien frías se sirve de todo en esta tarde, cerveza, agua, refresco en la compra de un cinturón de cerveza le regalamos 6 tajadas de limón y déjeme decirle que como está el precio de limón las cosas, en realidad le estamos regalando una fortuna hay gente que el 14 de febrero, en vez de regalar chocolate, regaló limones y más con eso le digo todo entonces hay whisky, tequila y la cerveza, la cerveza en fuchi se toma fría, su tata como nariz de perro y ahora pues entonces preparamos allá la presentación, no sé que sigan muchachos esperamos nada más coordinarnos por acá, de este ladito en torriles, un breve ratito a arrancar en escena, muchas gracias señor ingeniero muchachos, señoras y señores, Juchiquepec Estado de México buenísimas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes miren que placer y que honor, que deleite ver una plaza totalmente abarrotada, de verdad muchachos vamos a pasar una genial hoy en esta tarde noche de Jaripeo, un gran elenco mis amigos y para mi es un honor que me haya hecho la invitación, la organización de barrio Calayunco, su amigo y servidor el ranchero de Puebla, hoy uno de los encargados de llevar la crónica jaripellera en este bonito lugar, señores pero como es mi costumbre y tradición yo me quito el sombrero en señal de respeto que a todos ustedes, los presentes los de allá arriba, los de más allá tengan la bondad de descubrirse la cabeza ¿por qué? porque le vamos a pedir permiso a un ser luminario para empezar a trabajar adiós nuestro señor al señor de las agonías aquí en Cuchi que retombe la plaza, señores bonito, más fuerte, más fuerte esa Diana muchachos, regalenme una Diana por favor bueno pues hablar de jaripeo muchachos nada fácil y hoy viene un gran amigo una persona que conocí allá en Huastupec Morelos y hoy me toca compartir micrófono con él una persona de bastante amplitud en palabra y vaya, dígase, la voz oficial rancho de la misión del señor Hugo Figueroa le ponen un fuerte aplauso a mi amigo Eric Chávez por favor, póngale un fuerte aplauso señor de Cuchi venga, dígase para acá Chihuahua jajai ahí le toca no, no, ese aplauso es más fuerte para el señor de las agonías venga ese aplauso fuerte y bonito que retombe la placita tantas cosas que pasan en nuestro mundo afortunadamente aquí estamos para dar gracias a Dios para dar gracias a Dios por la vida, por la salud por estar contentos en esta tarde venerando al general de general señor de las agonías gracias por estar con nosotros mi nombre es Eric Chávez y allá de Tascolviejo Guerrero es un privilegio estar con esta maravillosa gente de verdad bienvenidos todos allá arriba gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes bien nos vamos a lo nuestro nos vamos al jaripeo ya estamos a agotar no sé si hay que presentar antes a los mayordomos posteriormente los presentamos entonces checamos audio nada más ahí hay un pequeño detallito pero sin más preámbulos nos vamos con la presentación de los jinetes orgullo morelense orgullo morelense de su representante y jefe el travieso de Apatlaco su gran experiencia lo respalda con ustedes la palomina orgullo morelense del travieso de Apatlaco el travieso de Apatlaco y su orgullo morelense y su orgullo morelense santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reina y haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros dolores venga 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 el travieso yo sé que no le gusta robar cámara travieso pero siempre lo hago pasar camino es para acá mi amigo la verdad es uno de los palomillas más responsables aquí está el travieso de Apatlaco sí señor tenga el aplauso para esta gran cuadrilla de jinetes adelante compadre bueno pues mi hermano pues miren nomás ahí está el aplauso para los señores jinetes tres hombres aquí al centro del ruedo véngase amigo Misael Ríos Pedro Ibañez y Fermín Reyes véngase al centro del ruedo muchachos póngale un fuerte aplauso estreche la mano de estos hombres hijo véngase muchachos ahí está les dieron la confianza y estos muchachos aquí está lo que prometieron lo están cumpliendo véngase mi amigo Misael y Pedro Ibañez al centro del ruedo muchachos ellos son los de la comisión organizadora véngase para acá muchachos ándale pues ahí viene póngale un fuerte aplauso señor de verdad que se me hizo un nudo en la garganta al verle la dona ver la imagen de un gran amigo si son tan amables ahorita en la presentación sacamos los celulares y prendemos la laparita la señal de un pequeño pero gran homenaje al señor Hugo Figueroa si se puede ahorita en la presentación sacamos los celulares y le hacemos un pequeño pero gran homenaje porque siempre siempre lo recordaremos al señor Hugo Figueroa así que suelte la presentación ingeniero bárbaro bárbaro este es el llamado bárbaro bárbaro llegan los bárbaros bárbaro 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 Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero Rancho La Misión con ustedes los bárbaros señoras y señores y aquí está la señora Linda Linda Hueva Figueroa su hermano Iván Hueva Figueroa y todo el equipo de trabajo del Rancho La Misión ven al aplauso ahí está el Rancho La Misión desde Julián Tla Guerrero México sí señor bienvenidos todos mis hermanos mis amigos vamos a pasar momentos agradables momentos divertidos de trapa suspenso alegría porque eso es jaripeo aquí aquí en este bellísimo lugar Puchitepec en el Estado de México venerando al señor de las agonías suerte para todos suerte caporales canaderos de verdad que da da mucho gusto ver casa llena y bueno vamos a irnos con la presentación de en qué lugar en qué toro se va cada jinete cada toro primer toro que viene al centro del anillo de fuego se llama México lo monta Junior de la villa sí señor le damos el aplauso al junior de la villa a los mis amigos que siguieron número 2 subían el toro llamado Zorriboy rayito floren ser su jinete póngale un aplauso el número 3 tiene un torazo impresionante un torazo emblemático llamado el bonay y lo monta pequeño ray sí señor ahí está un jinete un torazo en el número 4 un torazo espectacular mi compa Eric ya muchos lo esperaban se llama la María y vaya que para toro bueno jinete bueno y es gato gato de Zacapalco y le regalan un aplauso ahí está número 5 viene el torazo furia nocturna viene para el gallito de la sierra sí señor ahí está el gallito de la sierra vámonos con la número 6 señores otro ejemplar espectacular de nombre Chespirito bien nomás muchacho alegre de la cruz le hacen los honores le ponen el aplauso muchachitos vámonos Viveri viejones viene el número 7 viene para un jinetazo la verdad le da mucha trayectoria el guiavero de Cuatlan del Río sí señor ahí está el tremendo guiavero pariente las cosas se van a poner candentes yo lo sé perfectamente se viene la número 8 un toro llamado el chamorro y miren nomás metió la mano a la tómpola niño de Santa Cruz le toca contarles este ejemplo regálenle el aplauso muchachos así están las cosas nueva era uno de los ejemplares que viene haciendo muy bien las cosas viene el amoroso de Iguala aunque en acaso y señor ahí está el amoroso y ahí cerramos a la número 10 loco de aquel pueblo se llama ese torazo y vaya jinete extraordinario que hoy lo enfrenta Cano Cano de San Rafael México le pone el aplauso y señor ay 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 qué punta y bueno viene un toro de regalo viene uno de regalo se llama el innombrable y viene para Paquito de Chacal 5 y señor le damos un aplauso a Paquito de Chacal 5 en honor y gloria al señor de las agonías y si a hoy señor tú decides que se haga su última monta que se haga tu voluntad más no la nuestra para cuando nos llames allá donde las praderas son verdes y el agua el agua es pura y transparente como el cristal señor le digas a tus hijos ganaderos a tus hijos caporales muy en especial a tus hijos jinetes pasa pasa hijo mío tu boleto de entrada ya lo voy a pagar amén amén déjalo 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 pronto la bendición la bendición de cero solo 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 es qué tal la manía me quemé para sólo darte Vemos todos con gusto, quizás sea felicitarte ¡Vámonos! 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 ¡Ahí le brinda! ¡Ahí le brinda la boca al público! ¡Mi señores! ¡Regálenme un aplauso! ¡Aquí está! ¡Rancho, la misión! ¡Vueltas! ¡Vueltas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es señorito! ¡Vámonos! ¡Quítenselo! 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 ¡Chequen a la coca! ¡Chequen a la coca! ¡Vámonos! 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 ¡Que pasen esperando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El Caminario fue de los grandes papas y de los pocos me corren. Y el sueldo y el sueldo pasó a Riboy. Cuando le busque Río es chicharón. Queríamos ser Riboy. Ahora se vamos a sacar a la gente de Guchi. Le regalen el aplauso señores. La verdad que hay herida. 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 Echen un aplauso bonito Guchi. Este siente vida. Además es Guchi Guchi dice. Aquilo hay que asegurarlo muchachos por hacer el descenso. Ahí nomás quedó. Y el aplauso, el aplauso, el aplauso. 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 Pero ahí quedó arriba, pasé al centro mi jinete. Véngase al centro jinete. Vamos a ver, aquí está, aquí está este gran jinete. Vámonos al centro. Viene la señora linda Cuevas a darle la mano. ¡Cómo, cómo de que no! ¡Ahí usted sale sin aplauder! Es chulada escuchar un aplauso así. Un aplauso, eso. Eso es lo que nos motiva, motiva, jinetes, ganaderos, patas y todo. De verdad, gracias muchachos. Gracias por, de verdad, dar este gran espectáculo a todos los jinetes. ¿Cómo le tenemos? Así que, vamos a, hay premio. Ahí viene una rifa de un bucanas y un torito. Treinta pesitos, treinta pesitos en la carta nomás. Treinta pesitos, un bucanas y un torito. Ahí está, ahí viene la rifa. ¡Ahí sí, Dios mío! ¡Ahí sí, Dios mío! ¡Ahí no hay un bucanas y un bucanas y un bucanas. ¡Get off! ¡Ahí sí, Dios mío! ¡Fuerza! 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 Vamos a ver, vamos a esperar en cuanto vean los claros En cuanto vean los claros, sabemos que va a aprovechar que van los claros Está haciendo que no le pierda la vista la fraca metálica ¡Aguien de carasco! ¿Aguien de fresco? ¡Listo, listo, listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya señoras y señores, una monta impresionante! ¡Una jugada de primer nivel! ¡En este correo, en nombre de viejo! ¡Los todos bárbaros! ¡Vamos a esperar que caigan los claros! ¡Vaya señoras y señores! ¡Vaya con todo lo que nos ha gritado! ¡Ay, al fin, señor! Un aplauso con todo respeto, aviéndenselo, de veras, de veras. Creo que fue una monta extraordinaria. Y ahí está. Ay, de veras, estrechándole la mano ahí con todo respeto. Y échale la diana, señores, allá del escenario, nuestros amigos de la banda. Hastañé esta de moradera. ¡Y se está llevando el premio! Alguien del compromiso de Vicky Pipin contra el colombiano. pp ¡Vamos a los que se tienen la número 8! ¡Vamos a los que se tienen la número 8! ¡Vamos a los que se tienen la número 8! ¡Vamos a los que se tienen la número 8! ¡Vamos a los que se tienen la número 8! ¡Vale! ¡Lucha por tu vida, Chabajo! ¡Lucha por tu vida, Bernadio! ¡Oh, su puta madre, mi hija! ¡Ale, ya! ¡Ale, ya impresionante, relampagante! ¡Miren lo más! ¡Qué ligero este que emprate el hombre nuevo era! ¡Vámonos! ¡Era, era! ¡Vámonos! ¡Aprovechemos que viene la última jugada de compromiso que viene! ¡Aquí está! ¡Ahí pasa, mijo! ¡Ahí pasa! ¡Ahí pasa! ¡Vámonos! ¡Aquí está! 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 ¡Vámonos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡ ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya golpe! ¡Es el Tremendo Cano! ¡Torazo, dorazo impresionante! ¡Está bien en Cano! ¡Vamos a estar el Tremendo Cano! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Échale, muchachos! ¡Vayan a hablar! ¡Ahí viene la tumbada! ¡El Ria Padrino! ¡Ayudos al Macro! ¡A todos los amigos! ¡Esos bellísimos padres! ¡Ayudos cordiales! ¡A ver! ¡Ahí le brinda la onda! ¡Es el Tremendo Paquito de Chacalcino! ¡Vámonos! ¡Ahí lo tiene, puerta! ¡Fuerta, puerta! ¡Ay, ay, ay! ¡Gárrese, mijo! ¡Gárrese! ¡Viva! ¡Es el regalo! ¡Este tremendo centrado! ¡Sí, señor! ¡Es el Tremendo! ¡Incomparable! ¡Viene de regalo! ¡Ay! ¡Bien sentado este chamaco! ¡A su lado, cuidado! ¡Jállalo! ¡Este es el regalo! ¡Ahí se baja! ¡Ahí al aplauso! ¡A se ve la historia! A todos los que formamos este gran equipo llamado Rancho La Misión, muchísimas gracias. Pero quiero un aplauso grande para los jinetes, gracias a Dios salieron bien. Ese aplauso es para ellos, para los caporales. Gracias, gracias Puchisipeque, que el señor de las agonías los bendiga, los siga y el grupo de bendiciones a nosotros que no los olvide. Muchas gracias, una diana muchachos de la banda, para esta gente. El señor de las agonías, gracias, los ricos salieron bien. Y chocas, hasta la próxima. Y el señor de las agonías, agradece su presencia. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Por ahí van las pelotas, por ahí van las pelotas atentos, ahí van a reventar. Gracias. 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 Gracias.